Un honor contar en esta fiesta de la rosa con el secretario general de los socialistas vascos, Pachi López. Y el secretario general del Partido Socialista Obrero Español, Alfredo Pérez Rubalcaba. ¡Gracias! 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 Eta, braign, zuekin usten zaituztegu gazte sozialisten idazkarin aguzia, Alain Coloma! ¡Egunon Euskadi! Arrozaren festa. Bakea, berdintasuna, elkartasuna, justicia, sociala eta jazangarritasuna defendatzen dugunon arrozaren festa. Bai democracian, bai dictaduran. Edozein bide bagabekeriaren kontra borrokato dugunon jaia. Bakea aldarrikatu eta indarkeriaren amaiera lortu dugunon jaia diskideok. No es solo la fiesta de la rosa, es la fiesta del socialismo afectivo, la fiesta anual del socialismo afectivo. Y hoy, con toda la que está cayendo, tenemos más motivos que nunca para hacer una fiesta de la rosa. Primero, para darnos un poco de mimos, que los venimos necesitando, desde Alfredo hasta el último de los militantes que se acaba de afiliar en la carpa de juventudes socialistas ahí al fondo, porque cada día somos más tirando del carro de los socialistas. Hay quien quiere hacernos creer, hacer creer a la gente que con la que está cayendo el problema es el Partido Socialista o los problemas del Partido Socialista, cuando la única realidad es que hay quien quiere tapar precisamente que la única solución vendrá del Partido Socialista. Hoy es la fiesta de los que nos vamos a encargar de cambiar Europa, de quienes vamos a sostener el estado de bienestar, de quienes vamos a cambiar la fiscalidad para hacerla más justa y progresiva, de quienes, si no existiésemos, habría que inventarnos, compañeros y compañeras. Habría que inventarnos porque no hubiese sido posible la sanidad o la educación pública, universal y de calidad. Lo repetiré. Pública, universal y de calidad. Porque no hubiese sido posible la prestación por el desempleo, la jubilación, ley de matrimonio LGTB, igualdad, ley contra la violencia de género o dependencia. No hubiesen sido un largo etcétera de derechos que ayer conseguimos y hoy tenemos que luchar por ellos porque nos los están arrebatando, nos los están arrebatando. No hubiese sido posible que se lo pregunten a los jóvenes si tenemos más o menos derechos con la LOMCE, que se lo pregunten a las mujeres si tienen más o menos derechos con la ley o la reforma de la ley IBE, o que se lo pregunten a ellas mismas si están más o menos protegidas como cuando los socialistas hicimos la ley contra la violencia de género, porque es que no somos lo mismo, compañeros y compañeras. Y hoy estamos aquí celebrando una fiesta de la rosa para decirle a la gente que hemos podido cometer errores pero que estamos preparados para volver a ser el Partido Socialista que hemos sido siempre. El que deja claro que hay líneas rojas que precisamente por ser rojas, de gente obrera, trabajadora, humilde, nunca las sobrepasaremos en nuestra acción de gobierno y si alguien lo hace es lo más importante, echaremos para atrás ese tipo de medidas. Así ha sido siempre, tanto en el Partido como en Juventudes Socialistas. Unas juventudes, Alfredo Pachi, las lideradas por Nino en España o las de aquí de Euskadi que este año cumplen 110 años. 110 años desde que unos jóvenes liderados por Tomás Meave se indignasen contra los excesos del sistema de la restauración que permitía la explotación obrera. 110 años. Aquellos jóvenes juntaron a otros muchos para copiar a los belgas y fundaron la Juventud Socialista de Bilbao como la primera agrupación de juventudes socialistas de Euskadi y de España. Hemos vivido guerras, dictaduras, destierros, represión y la dictadura del terror en democracia. La dictadura del terror que nos impedía algo tan sencillo como hacer una campaña en la universidad pública. Una universidad pública que este mes de mayo la hemos recuperado con una campaña por la defensa de la educación en Euskadi y como en toda España la hemos hecho de la campaña que hizo el federal que lidera Nino Torre. Aún seguimos siendo esa organización, esa juventud que se organiza que se mueve como el Partido Socialista con un único objetivo. Nuestro único objetivo de existencia es realizar acciones que nos encaminen a la mejora de la calidad de vida de la sociedad para con nuestra ideología y nuestros valores. Una ideología, la socialista y la socialdemócrata y unos valores como la igualdad, la solidaridad, la justicia social, la sostenibilidad y el que tiene más sentido de todos ellos porque nos define que toda lucha la hemos hecho siempre mediante el valor de la paz y del rechazo a la violencia. Y es que tenemos una ideología y unos valores justos, tremendamente justos, de quienes nos dejamos la piel y mucho más que la piel por transformar la sociedad mediante el arte de la política. El arte de la política, de los que creemos en la política como solución y no como problema, de los que creemos que la indignación debe llevarnos a la implicación porque somos mucho más que una organización política. Somos una forma de ser, de sentir, de vivir la vida. A pesar de nuestros errores, como decía antes, son más los aciertos que no nos impiden mirar a la cara a cualquier ciudadano o ciudadana y decirle sin complejo alguno que lo único que tiene para vivir mejor es al Partido Socialista. Que no le engañen, que no se engañen. ¡Partido Socialista! ¡Partido Socialista! Y en este contexto termino ya. Termino mirándoos yo a la cara, no a los líderes, a todo el anfiteatro mirándoos a la cara. Mis ojos son los ojos de toda la juventud progresista de Euskadi que os mira a la cara. Os recuerda que estamos aquí, lo que es más importante, que vamos a seguir estando 110 años más, indignados pero implicados. Y os recuerda, os pedimos, indignados pero implicados, que le miréis a la cara a cualquier hijo, hija, sobrino, nieta, le miréis a la cara, le digáis que tiene un problema con su beca, que no encuentre un trabajo digno o que no se pueda emancipar, que le pidáis que no solo se indigne, sino que se implique, que le pidáis y le recordéis que estamos aquí y que vamos a seguir estando. ¡Es que ricasco! Os dejo con el secretario general de los socialistas vizcaínos, José Antonio Pastor. Bueno, yo espero tener un poco mejor voz que Alain, porque él sí que ha tenido una noche de socialismo afectivo y se le nota, se le nota la garganta. Bueno, muchas gracias, como siempre, por estar aquí, por haber venido de nuevo a Durango a la fiesta de la rosa de los socialistas y os quiero dar la bienvenida como secretario general de los socialistas vizcaínos y también en nombre de los socialistas alaveses con Charly Prieto y de los socialistas guipuzuanos con Iñaki Arriola, que hoy nos acompañan aquí. Bueno, aquí estamos, compañeros, una vez más, orgullosos de ser socialistas vascos, pese a que no son buenos tiempos, para quienes creemos de corazón en la nobleza de la política y en la generosidad de la inmensa mayoría de quienes la hacen posible. Y por eso mismo, porque no son tiempos fáciles, sé perfectamente que los socialistas y las socialistas que estáis hoy aquí sois lo mejor que tiene este partido y lo mejor que tiene España en estos momentos. De eso no tengo ninguna duda. Y no os achantéis, compañeros, ya sé que no lo hacéis. Digan lo que digan. Vosotros siempre estáis dispuestos a dar la cara por este partido y por vuestros compañeros. Y por eso estoy tan orgulloso de veros aquí llenando esta soca de Durango como todos los años. Y no tengo ninguna duda de que lo hacéis porque creéis en el Partido Socialista y porque vais a hacer posible que este partido siga siendo, como siempre, el gran partido de la izquierda vasca. La única herramienta de verdad de transformación social que tiene este país. He dicho antes que no son tiempos cómodos. No son tiempos cómodos para mostrarse apasionado por la política. Pero, por otra parte, compañeros, también pienso ¿y cuándo han sido cómodos los tiempos en Euskadi para los socialistas? ¿Cuándo en Euskadi ha sido fácil ser socialista? ¿Cuándo ha sido fácil siquiera ser ciudadano en este país? Ayer nos recordaba Gesto por la Paz en el último acto en el que se disolvió como organización, en la última concentración que ha tenido Gesto por la Paz. Un grupo de ciudadanos anónimos que, junto con unos pocos ciudadanos de a pie, muy pocos, demasiado pocos, hicieron del silencio estruendoso, un grito contra la indiferencia, un grito contra el miedo de esta sociedad que ha sido cobarde muchas veces. Pero con un eslogan de esperanza ayer, lo hemos logrado, compañeros, hemos acabado con ETA. Ese era el eslogan de Gesto por la Paz y hay que reconocerles el trabajo y reconocer el trabajo también de los socialistas en el fin de ETA. Porque esa pelea la hemos hecho los socialistas, más que nadie, en las instituciones, en los ayuntamientos, en los parlamentos y en los gobiernos. También en los gobiernos y, sobre todo, lo habéis hecho posible vosotros. Vosotros y vosotras en las casas del pueblo, en vuestros barrios, con vuestra gente. Porque aquí, en Euskadi, para ser socialista ha habido que poner mucho corazón y mucha valentía y mucho entusiasmo. No os lo tengo que recordar a vosotros. Porque este, al fin y al cabo, es un día de fiesta. Pero sí es bueno recordar, contra lo que dicen algunos, que ser socialista en Euskadi no es, precisamente, un privilegio. Ha sido un esfuerzo duro. Y, precisamente, porque este partido, el Partido Socialista de Euskadi, ha tenido personas como vosotros, que han demostrado pasión y valentía y coraje y con generosidad cuando ha habido que tenerla y responsabilidad para con este país. Y vivimos un momento malo, malo para todos, pero para algunos mucho peor que para otros. Muchísima gente lo está pasando mal. Muchos de vosotros, de los que estáis aquí, lo estáis pasando mal. La crisis y la política de la derecha imponen en Europa y en España una política que está logrando empobrecer a millones de personas, socavando las redes de protección social que nos habían permitido mantener una sociedad decente. Y no os engañéis a quienes buscan una sociedad más empobrecida, con menos derechos, más desigual. Les importa un pimiento que no vayáis a las urnas, que os alejéis de la política. Hay quien no tendrá problema alguno con esa situación. por eso es necesario que gente como vosotros estén aquí y mantengan la pasión y el compromiso por la justicia y por la política. Sí, compañeros, por la política, por la política de verdad. Y yo soy político y soy socialista y estoy orgulloso de serlo, de las dos cosas. Porque, compañeros, el problema no es la política, el problema son los sinvergüenzas que están en la política. Con esos es con lo que hay que acabar, no con la política. Y por eso es tan importante que los socialistas estemos activos, como lo hemos estado siempre, dispuestos a corregir errores, a impulsar transformaciones, pero no para desmontar la democracia, no para sustituirla por no se sabe qué cosa, no para sustituirla por el ruido y por el grito, sino para recuperar el poder de los ciudadanos. Pachi, menos mal que todavía hoy contamos con personas como todas estas que llenan este pabellón y con todos los socialistas de España. Militantes socialistas que llenan pabellones cuando hay una fiesta como esta, pero que también están en la calle con la gente y que saben perfectamente que la política no es fácil ni cómoda, que nunca lo es, pero que no se rinden ni se olvidan del compromiso que siempre ha tenido este partido con todos los ciudadanos vascos. Y sin más, os dejo y os dejo con nuestro secretario general, con el mejor Lendakari que ha tenido Euskadi, con Pachi López. Eguerdeon, gustí hoy, buenos días a todas y a todos. El Dudá, a Rosario en Festa, a Uda Gureguna, Socialistoc, Gustí en Eguna. Una vez más, estamos los socialistas vascos celebrando nuestra fiesta de la rosa en Durango, en pleno corazón de Euskadi. Así que, bienvenidos y bien hallados todos y todas, militantes y simpatizantes, amigos y familiares que habéis llegado desde distintos lugares a este punto de encuentro de la familia socialista. Y bienvenido también, Alfredo. Hoy estás entre socialistas vascos, es decir, que como siempre, hoy estás en tu casa, porque esta es tu casa, Berriseré, Durangón, Berriseré, Echean. Este es el punto de encuentro de todas las rosas socialistas plantadas en Euskadi. Es el punto de encuentro del esfuerzo y del sacrificio de tantos socialistas vascos que se dedican en cuerpo y alma a combatir injusticias, a defender al vulnerable, a conquistar derechos, a sembrar libertad. Por eso es tan especial el día de la fiesta de la rosa, porque todas ellas son una celebración de todo lo que nos une. Este es el momento en el que nos juntamos y nos reconocemos como somos, como socialistas. Y en estos momentos difíciles en los que, como decía José, parece que no corren buenos tiempos para la política y los políticos, nosotros venimos aquí y proclamamos que estamos dispuestos a cumplir con nuestra obligación, que estamos dispuestos a mantener la nobleza de la política, que estamos dispuestos a seguir defendiendo nuestros ideales, porque hoy, más que nunca, tenemos la obligación de levantar las banderas de igualdad, de libertad y de solidaridad, porque las vamos a defender frente a quienes están intentando acabar con ellas. son malos tiempos, pero seguimos estando orgullosos de ser socialistas, porque ser socialistas es lo que da sentido a nuestra lucha por la dignidad humana, y eso es lo que proclamamos hoy aquí, todos juntos, en nuestra fiesta de la rosa. Es nuestro día, y estoy seguro de que todos y todas tenemos guardado en la memoria, en nuestra memoria, algunas de nuestras fiestas. Es verdad que algunas más alegres que otras. Seguro que algunos recordarán la primera fiesta de la rosa. Éramos pocos, la verdad, y la celebramos en los montes de Ibar, y nos llovió tanto que no pudimos más que hacer el mitin, y luego tuvimos que ir a comer la tortilla a casa, pero allí estábamos. Seguro que muchos recordaréis las que tuvimos que celebrar bajo el manto del dolor. La primera fiesta sin Enrique Casas, sin Fernando Huesa, sin Fernando Mújica, sin Juan Priede, sin Maite, sin Froilán, sin Isaías, sin tantos y tantos compañeros. Teníamos lágrimas en los ojos, pero allí estuvimos, y también estuvimos en las buenas. ¿Quién no recuerda la del 2009, en Baracaldo, recién celebrada las elecciones en las que los cerdos volaron y nos dieron un lendacari y un gobierno socialista por primera vez en la historia? ¿Cómo no acordarla? O el año pasado, el año pasado aquí mismo, en Durango, nuestra primera fiesta de la Rosa sin ETA, nuestra primera fiesta de la Rosa en libertad, también había lágrimas, pero de felicidad, lo habíamos conseguido, les habíamos ganado, y lo hicimos con dos gobiernos socialistas, con Alfredo, al que tanto le debemos, y con todos los socialistas vascos, en primera línea habíamos conquistado por fin la libertad en este país. ¿Cómo no recordarlo? ¿Cuánto tuvimos que luchar hasta conseguirlo? ¿Cuántos compañeros perdimos? que no pudieron llegar a verlo. Bueno, pues por ellos también celebramos esta fiesta, por ellos también seguimos en pie, seguimos avanzando, seguimos luchando, por ellos también estamos aquí. Y puede que alguno piense que este año la fiesta de la Rosa nos coge con el pie cambiado, que la salida del gobierno vasco nos ha dejado un regusto amargo. Quien piensa esto nos conoce bien poco. Los socialistas no somos gente de lamentaciones, preferimos levantarnos y volver a luchar por lo que creemos. Y hoy, hoy tenemos más motivos que nunca para seguir juntándonos, hoy tenemos más motivos que nunca para reivindicar el orgullo de ser socialista en Euskadi. Porque si en algún tiempo y en algún lugar ha habido razones para ser socialista, es aquí y ahora. Porque allí donde se comete una injusticia, allí donde se abre una brecha de desigualdad, allí donde se margina al que menos tiene, allí palpita el corazón socialista, la conciencia de a quien no se puede callar ante la injusticia, de que no puede permanecer impasible ante los abusos. Esta es la eterna lucha entre los que defendemos la igual dignidad de todas las personas y los que defienden la lucha de todos contra todos donde siempre gana el más fuerte. Esta es la lucha de los ideales que defienden la sociedad como un pacto solidario de toda la ciudadanía y la de los que defienden el egoísmo frente al dolor ajeno, la de un todos juntos que no deja a nadie abandonado a su suerte frente al sálvese el que pueda para salvarse solo ellos. Siempre, siempre ha sido así. Y del choque entre estos dos impulsos han surgido todas las conquistas sociales calle a calle, plaza a plaza, pueblo a pueblo. Los socialistas hemos sido y somos el motor del cambio en este país. Somos los responsables de las grandes transformaciones que ha vivido nuestra sociedad y ese cambio, esa transformación de realidades injustas es lo que más necesitamos hoy. Por eso es aquí y ahora cuando somos más necesarios que nunca. Cuando hay tanta gente que lo pasa mal, tanta gente sin trabajo, tantas familias con dificultades para acceder a lo más básico, tantas personas al borde del desahucio, tantas conquistas desmanteladas, tantos derechos cercenados, es cuando más se necesita un partido socialista fuerte, capaz de hacer frente y de frenar todos los desmanes que nos está imponiendo la derecha. No hay más que mirar lo que está pasando a nuestro alrededor. La ideología más conservadora nos está haciendo retroceder décadas en nuestros derechos. Los consejos de ministros de Rajoy se han convertido en un viacrucis para la ciudadanía española. Cada viernes un nuevo recorte, cada viernes un nuevo servicio eliminado, cada viernes un derecho menos. Y ante esto, los socialistas tenemos que levantarnos como un muro que impida que se acabe con todo lo que tanto nos ha costado construir. Porque esto no es solo como nos quieren hacer creer un debate económico. No, estamos ante una batalla ideológica. la ideología neoliberal nos está imponiendo todos sus dogmas de fe y será la política y será la ideología de los socialistas la que tendrá que poner coto a tantos desmanes. necesitamos fortaleza, necesitamos unidad, necesitamos sumar todas nuestras fuerzas para ser capaces de cumplir con nuestra obligación. Necesitamos al Partido Socialista más fuerte para frenar la ofensiva más fuerte de la derecha y a eso nos tenemos que dedicar no a otras cosas que desvíen nuestra atención porque la derecha ha encontrado en esta crisis la excusa perfecta para acabar con el modelo social que habíamos construido con éxito en los últimos años y por eso su única respuesta a todo lo que está pasando está siendo recortar el gasto público atacar a la sanidad pública atacar a la educación pública a las pensiones a todos aquellos servicios que los socialistas fuimos creando precisamente para garantizar un mínimo de dignidad entre ciudadanos y ciudadanas iguales no solo no hacen nada para salir de la crisis cada vez estamos peor sino que están desmontando el modelo que permite la igualdad y la solidaridad en este país y a nosotros nos importa cuando salimos de la crisis pero nos importa también y mucho cómo salimos de la crisis y no estamos dispuestos a que la salida sea al precio de abandonar de dejar abandonados en la pobreza a miles y miles de nuestros ciudadanos y ciudadanas están haciendo un país en el que unos pocos avanzan y los muchos se hunden pues nosotros queremos también en esto también en la salida de la crisis un país de iguales esto es lo que está en juego porque en el fondo estamos hoy también en la permanente lucha por la igualdad el gran objetivo de la izquierda en todo el mundo por ese ideal de igualdad se juntaron los primeros socialistas en las minas y en las fábricas para defender los derechos de los trabajadores explotados por ese ideal de igualdad se consiguió el voto para la mujer a principios del siglo pasado por ese ideal se puso en pie el modelo social europeo que en España construimos los socialistas con una sanidad con una educación con un sistema de pensiones público universal gratuito y por ese ideal luchamos durante el franquismo y también en los años de plomo de ETA y por ese ideal de igualdad es por lo que tenemos que defender ahora el estado del bienestar en Euskadi y en España porque cuando se empobrece la calidad de nuestros servicios públicos cuando se privatizan hospitales como está haciendo el Partido Popular se quitan derechos al que menos tiene y se reducen los espacios de igualdad cuando aparece un ministro como Gallardón y nos dice que con su reforma de la ley del aborto las mujeres no son libres para defender su vida sino que será la conferencia episcopal y Roco Varela quien va a decidir lo que está reduciendo nuestros espacios de igualdad cuando nos tratan de imponer una ley educativa como la ley VER que quita becas que despide profesores que segrega alumnos que vuelve a poner el catecismo por encima del conocimiento y de la ciudadanía lo que se nos está haciendo es reducir nuestros espacios de igualdad y cuando con la excusa de la sostenibilidad Rajoy plantea recortar las pensiones lo que hace es reducir los espacios de igualdad porque deja a millones de jubilados abandonados y condenados a la miseria esto es lo que tenemos que combatir los socialistas somos los socialistas una vez más los que tenemos que combatir tanta desesperanza tanta injusticia tanta desigualdad somos los socialistas los que tenemos una vez más que poner la igualdad en el centro del debate público es la lucha por la igualdad la que nos define como partido socialista cuando un parado se queda sin prestación cuando un trabajador se queda sin empleo cuando un enfermo se queda sin asistencia cuando un joven se queda sin oportunidad cuando una familia se queda sin recursos cuando una mujer es agredida y ya llevamos 22 víctimas mortales de la violencia machista este año aquí cerca una en Yodio ahí tenemos que estar los socialistas porque es nuestra gente porque somos nosotros los que sufrimos todas esas desigualdades y tenemos que estar dando respuestas aportando soluciones porque para eso existimos para cambiar las cosas para transformar las realidades injustas en Europa en España y en Euskadi porque Euskadi se encuentra en su peor momento económico y social de las tres últimas décadas la recesión económica se agrava el paro sigue aumentando las empresas con dificultades son cada vez más lo mismo que las familias que tienen problemas y sin embargo vemos como han pasado cinco meses desde la constitución del nuevo gobierno nacionalista y asistimos perplejos al vagar de un gobierno sin iniciativa sin dirección y sin objetivos dijeron que ellos eran la solución a la emergencia nacional que su sola presencia serviría para sacar a Euskadi de la crisis y mirad como estamos tenemos más desempleo más deuda más servicios públicos deteriorados empresas abandonadas a su fuerte y ante esto uno no puede resignarse no puede ser que la respuesta del gobierno y de su lendacari haya sido como nos dijeron cuando presentaron los presupuestos es que esto es lo que hay no se puede hacer otra cosa no hay alternativa no, no es que no vale con decir que la situación es complicada y que hay que apretarse el cinturón es que acaso no lo era cuando nosotros gobernábamos es que la crisis ha empezado cuando ha llegado Urcullu al gobierno no la diferencia está en que nosotros supimos hacer frente a los problemas demostrando que sí que hay alternativa recordad todo lo que hicimos en nuestros primeros meses de gobierno planes de choque contra la crisis avales para las empresas ayudas de emergencia social proyectos de modernización de los servicios públicos creación de empleo directo en colaboración con los ayuntamientos planes renove mesa de diálogo social ¿qué ha hecho el PNV en el gobierno? nada el único proyecto legislativo que nos ha anunciado es el de que van a quitar el día de Euskadi y por cierto en esto también sin proponer ninguna alternativa ni en esto tienen posición propia y es que cuando peor lo estamos pasando cuando más duro golpea la crisis el gobierno nacionalista Dini Gurkuyu asiste como un espectador más al pasar de los días y esto no puede ser no se puede consentir el Endakari no puede ser un mero espectador de la obra es el protagonista principal y tiene la obligación de actuar y no lo está haciendo Urkuiu en el gobierno de Euskal mantentseko akordioa, herri egituraren erreforma eta erreforma fiskalak. Eta orain, Euskalderri jertsalea behingos erreforma fiskalari ekiteko prest dago. Euskalderri jertsaleak behingos erre egiturari ekiteko prest dago. Irurte, berandu, baina ongietorriak arrazo ya daukagula honartzen ari dira. Bide zuzenean geundela honartzen ari dira. Sozialistok, Euskadiko agenda politikoa aldatzen ari gara, agenda publikoa aldatzen ari gara, irabazten ari gara eta orain, Euskadi aldatze ari ekingo diogu. Si, hemos perdido cinco meses para Euskadi que han servido para terminar de desmontar aquel mito que nos decía que el PNV era el gran gestor de este país. Cinco meses que han demostrado que el PNV tenía más ganas de llegar al poder que ideas para gobernar. Pero esto no es para estar contentos. El país no se lo puede permitir. Desde luego los socialistas no nos vamos a quedar en la crítica. No nos sentimos satisfechos en la protesta. No nos podemos quedar en la denuncia de políticas equivocadas. Los socialistas hacemos propuestas. Damos alternativas. Queremos cambiar esta situación de atonía total del gobierno de este país. Y ante la situación de extrema gravedad que está atravesando Euskadi, que afecta a personas, a familias, a empresas, a la economía, al paro, el Partido Socialista, como viene reclamando tanto cuando estábamos en el gobierno como ahora que somos oposición, está dispuesto a arrimar el hombro para ayudar a la sociedad vasca. Está dispuesto a encontrar acuerdos en este país. Porque Euskadi necesita acuerdos. Necesita fortaleza en las políticas públicas. Y, sin embargo, lo que tiene es debilidad e incapacidad en un gobierno en minoría que es responsabilidad exclusiva del PNV y del Endacario Urcullu, que no ha sido capaz de llegar a entendimientos con absolutamente nadie. Y quiero deciros que estamos dispuestos a llegar a esos acuerdos. Pero también porque empiezo a oír interpretaciones extrañas que ni buscamos pactos de legislatura, ni gobiernos de coalición, ni nada que se le parezca. Buscamos soluciones a las urgencias de los ciudadanos y ciudadanas de este país. Nada más y nada menos. Ese es nuestro compromiso con nuestra gente. Somos coherentes con nuestra trayectoria. Defendemos lo mismo ahora en la oposición que lo que defendíamos en el gobierno. Y la buena noticia es que hemos ganado. Nos negaron el pan y la sal cuando gobernábamos. Pero hoy la agenda, el guión de los asuntos que están encima de la mesa, incluso para el gobierno nacionalista, es todo aquello que hemos venido defendiendo los socialistas vascos. Planes para la reactivación económica y la creación de empleo. Políticas de sostenibilidad de los servicios públicos y de las políticas sociales. Una reforma en profundidad de nuestro entramado institucional para evitar derroches y duplicidades. Y una reforma fiscal y un plan de lucha contra el fraude serio. Exactamente lo que hemos venido demandando desde hace mucho tiempo los socialistas y que ellos ni siquiera quisieron reconocer. Solo para ahogar al gobierno anterior porque esa era su única obsesión. Les importaba poco el país. Les importaba poco la sociedad vasca. Lo único que les importaba y que no podían soportar era que gobernáramos los socialistas y hacían todo lo posible para que no lo pudiéramos hacer. Pero bueno, gracias a nuestra firmeza, gracias a nuestra vocación de compromiso con la ciudadanía vasca, hoy podemos decir que hemos ganado ese debate. Que se acabaron las guerras identitarias. Que se acabaron los victimismos provocados contra España. Hoy en Euskadi por fin se habla de lo que de verdad importa. Y este es un gran logro exclusivo de los socialistas vascos que contra todo y contra todos hemos transformado este país de arriba a abajo. Hemos transformado la agenda política para poner el foco en los verdaderos problemas de la sociedad vasca y no en batallas difusas que no llevan a ninguna parte. Y por lo tanto, aunque sea cuatro años tarde, bienvenidos a lo que necesita este país. Y ahí está la gran diferencia entre cómo se comporta el PNV y cómo nos comportamos los socialistas. Al PNV solo le importa a Euskadi si está en el gobierno y los socialistas mantenemos los mismos principios, las mismas preocupaciones, la misma voluntad, estemos en el gobierno o en la oposición. Y por eso, repito, estamos dispuestos a hablar, estamos dispuestos a negociar y estamos dispuestos, ojalá, a acordar. Pero no será fácil, porque tenemos un gobierno que no ha propuesto absolutamente nada y porque lo único que ha propuesto es absolutamente insuficiente. El país está en una situación muy difícil y los socialistas, como siempre, estamos dispuestos con seriedad y rigor a abordar el diálogo y los acuerdos que hagan falta para salir de esta situación. Pero acuerdos de fondo, ni salvavidas de gobierno, porque la función del Partido Socialista no es ni de lejos salvar al PNV ni parches que no sirven para arreglar absolutamente nada. Es el gobierno quien tiene la responsabilidad de que esto sea posible o no. Los socialistas estamos donde estábamos hace tres meses y hace tres años, dispuestos a asumir nuestra responsabilidad con este país. Y vamos a ser responsables. Si necesitan ideas porque no las tienen, nosotros las tenemos. Si necesitan proyectos porque no lo tienen, nosotros lo tenemos. Siempre hemos sido así y siempre seremos así. Por encima de nuestros intereses particulares, siempre pondremos los intereses de los ciudadanos y ciudadanas. Y no todos pueden decir lo mismo. Pero quiero acabar. Y quiero acabar dándoos las gracias. Uno a uno. Una a una. Gracias por estar aquí. Gracias por decir con vuestra presencia yo soy socialista. Gracias por reivindicar la nobleza de la política como el instrumento de transformación de la realidad en un clima tan adverso para hacerlo. Gracias porque cuando vemos tantos casos de corrupción y a un Partido Popular ahogado en ellos, vosotros y vosotras estáis aquí para decir que llegasteis a la política de Euskadi no para enriqueceros, sino para arriesgar la vida para que otros pudieran hacer política en este país, para que otros pudieran vivir dignamente. Ese es el ejercicio noble de los políticos y de la política. Eso es lo que hemos demostrado los socialistas mascos una y otra vez en este país. Gracias por demostrar que el Partido Socialista está vivo, que está dispuesto a luchar por defender los valores que dignifican la condición humana. Gracias por demostrar que estáis dispuestos a mantener encendida la llama de la libertad, de la igualdad, de la solidaridad. Gracias por hacernos ver que, como siempre, ser socialista es también una forma de ser y una forma de vivir y que aquí estaremos y que estaremos de pie mientras haya una sola injusticia y mientras haya una sola persona que lo esté pasando mal. Porque para eso somos socialistas, para eso existimos, por eso estamos orgullosos de ser socialistas y de ser socialistas vascos. Es que ricasco. Y os dejo con uno de los mejores socialistas vascos, con Alfredo Pérez Rugalcaba, nuestro secretario general. Buenas tardes, compañeros. Gracias, compañeros y compañeras. Buenas tardes, socialistas vascos. Gracias una vez más por haberme permitido estar hoy aquí con todos vosotros, con los socialistas y las socialistas vascos, con el Partido Socialista de Euskadi, que como ha dicho Pachi, lo siento como mi partido, porque sí, compañeros y compañeras, me siento y soy un socialista vasco como vosotros. Gracias, gracias por permitirme acompañaros en esta fiesta de la rosa. Decía José antes de la tribuna, y es verdad, que no tenemos muchas cosas para celebrar. Yo sé que hoy aquí estáis muchos compañeros y compañeras que no lo pasáis bien, que estáis sufriendo. Muchos no tendréis trabajo, otros tendréis problemas para llegar a fin de mes, pero estáis aquí. Y yo sé por qué estáis. No estáis porque haya muchas cosas que celebrar, estáis porque hay muchas cosas que compartir, porque tenemos muchas cosas que compartir, empezando por nuestros principios y por nuestros valores. un valor, sobre todo, al que ha dedicado Pachi una buena parte de su discurso, al que voy a dedicar yo también una buena parte del mío. Un valor, un valor por encima de otro, por encima de ningún otro, un valor que está en el corazón mismo de nuestras políticas. La igualdad, compañeros y compañeras, la igualdad, esa es la finalidad de nuestras políticas. La igualdad, una igualdad que hoy la derecha quiere arrumbar, quiere arrastrar, quiere disminuir, una igualdad que hoy está en peligro en muchos sitios. Por eso os voy a hablar de la igualdad, de la igualdad entre los hombres y las mujeres. Os voy a hablar de la igualdad de los ciudadanos que están enfermos y tienen que ir al sistema sanitario. Os hablaré de la igualdad de oportunidades, os hablaré de la igualdad ante el empleo, os hablaré de la igualdad en los esfuerzos que estamos pidiendo a la gente. Para salir de la crisis, de la igualdad, compañeros y compañeras, esta es, ante todo, una fiesta de la igualdad. Y de eso os voy a hablar a continuación. Llevo, como los compañeros que me han precedido, un lazo en mi solapa. Es en recuerdo de una persona, una persona amagoya que perdió su vida aquí, cerca de aquí, en Yodio, 26 años, una víctima de la violencia machista. No es, desgraciadamente, la primera. Hemos tenido una semana trágica. Seis víctimas en una semana. Y conviene hacer este acto, no solo para recordarlas, que hay que recordarlas. Conviene hacer este acto y empezar este acto con esta reflexión para recordarle al Gobierno que contra la violencia machista hay que luchar todos los días. Que se lucha con leyes, se lucha con apoyos, se lucha con la policía, con la Guardia Civil, pero se lucha también desde la política. Se lucha enviando un mensaje a las mujeres que están sometidas a malos tratos. Un mensaje, compañeros y compañeras, que el Gobierno ha olvidado. Porque, ¿sabéis? Año y medio lleva el señor Rajoy al frente del Gobierno y no le he oído hablar una sola vez de la violencia machista. Ni una sola vez. Ese es el problema que tenemos. Grave es que se recorten los presupuestos. Gravísimo es que una presidenta como Dolores de Cospedal tome una primera medida en su Gobierno, que es justamente cerrar los centros de acogida para mujeres maltratadas en Castilla y La Mancha. Gravísimo es. Pero, ¿sabéis qué os digo? Que es mucho peor que el Gobierno se olvide de ello. Mucho peor. Porque, si repasáis los datos de las seis víctimas de la última semana, veréis que la mayoría de ellas son jóvenes y casi ninguna había denunciado. Y, si miráis las estadísticas, veréis que en el último año empieza a haber menos denuncias de mujeres maltratadas. ¿Y sabéis por qué es? Porque está volviendo el miedo. Porque está volviendo el miedo. Y por eso, los socialistas, tenemos que hacer este acto y empezar este acto diciendo con rotundidad para que se nos oiga a las mujeres que están sufriendo maltrato en su vida familiar diciéndoles que tienen que denunciar, que vayan a denunciar, que no tengan miedo, que los socialistas estaremos siempre apoyándolas, siempre con ellas. ¡Que denuncien! ¡Que denuncien! ¡Que denuncien! Le pido al Gobierno que se ponga al frente, que luche, que pelee, que hable de ello, que les diga a las mujeres que denuncien, que les diga a las mujeres que los españoles no las vamos a dejar solas. Y le pido al Gobierno también que revise sus políticas de igualdad, porque, ¿sabéis? La violencia es el final de un principio que comienza con la desigualdad o de un proceso que comienza con la desigualdad. Y hoy, las mujeres sienten cómo, una vez más, en la historia de España, las políticas de la derecha están trayendo desigualdad a su vida. ¡Una vez más! Porque, ¿sabéis? Cuando se quitan las ayudas a las escuelas infantiles, lo que se está dejando es a las mujeres en casa, porque todo el mundo sabe que se quedan ellas con los niños. Cuando desaparecen las ayudas a la dependencia, lo que estamos esforzando a las mujeres a que se queden en casa, porque todo el mundo sabe que, desgraciadamente, son ellas las que se quedan con los dependientes. La derecha está enviando un mensaje a las mujeres españolas que los socialistas no vamos a consentir. El mensaje es olvidados de la emancipación, se acabó la fiesta, volved a casa, donde tenéis que estar, donde nunca teníais que haber salido. Y ese mensaje contra la igualdad de los hombres y las mujeres, contra la igualdad y los derechos de las mujeres, los socialistas no lo vamos a consentir. Y lo vamos a denunciar una vez detrás de otra. Aquí, en los actos, en los parlamentos, en las instituciones, en la calle, vamos a denunciar, como habéis hecho, José, en los socialistas de Vizcaya, estos planes que tiene el Gobierno y su ministro Gallardón para retroceder en el derecho que las mujeres tienen a decidir libremente sobre su embarazo. Vamos a denunciarles, porque es verdad, lo decía Pachi, las mujeres han decidido decidir y los socialistas estamos con las mujeres en la defensa de su capacidad para decidir libremente sobre su maternidad. Estaremos con las mujeres españolas. Y le decimos a la derecha que lo que no es tolerable es la desigualdad. Y una vez más, compañeros y compañeras, es un problema de desigualdad, porque, sabéis, si cambian la ley del aborto, si cambian la ley de interrupción del embarazo, si dificultan esa interrupción, hay quien va a pasarlo mal, pero hay quien podrá seguir pagándose un viaje a Londres o a Lisboa, que ahora lo tienen mucho más cerca, para seguir haciendo uso de esa libertad. Y nosotros queremos la libertad para todos y para todas, en este caso, para todas. Nazcan donde nazcan y tengan los recursos que tengan. Libertad para decidir. Eso es lo que vamos a defender, como estáis haciendo los socialistas aquí en Euskadi. Libertad para que las mujeres decidan libremente sobre su embarazo. Igualdad. Igualdad, compañeros y compañeras. Igualdad, en este caso, de derechos entre mujeres y hombres. Igualdad. El año pasado, os dije aquí, en esta fiesta, y lo ha recogido y Pache, en su discurso, que la derecha estaba aprovechando la crisis para hacer su particular ajuste de cuentas con un estado del bienestar que no le gustó nunca. Que ya había descubierto quiénes eran los culpables de la crisis, que no eran otros que los trabajadores que querían buenos salarios, que los pensionistas que querían llegar a fin de mes, que los jóvenes que querían estudiar con becas, que eran los enfermos que querían una buena sanidad pública y universal. Esos eran los culpables de la crisis y que estaban dispuestos a hacérselo pagar. Empezaron con la sanidad. Ya el año pasado, Pachi, aquí hablamos de la sanidad. Empezaron excluyendo de la sanidad pública algún grupo muy significativo, especialmente débil, los inmigrantes irregulares. ¿Os acordáis? Lo denunciamos. No solo eso. Pachi López, entonces, Lendakari, dijo en Euskadi nunca, nunca, mientras yo sea Lendakari, se dejará a alguien a las puertas de un ambulatorio mientras necesita asistencia médica. Lo dijo. Lo aprobó y el Tribunal Constitucional lo dio por bueno. Dijimos entonces y denunciamos, ¿os acordáis? Que eran unas medidas crueles, que eran xenófobas, que eran incluso peligrosas para la salud pública. Lo dijimos una y otra vez. Le dijimos a la derecha que aceptaran de una vez que la salud es para todos, que es un bien universal, que ya sé que no les gusta ver a determinadas personas en los ambulatorios, pero que son personas con derechos iguales, iguales que los que tienen recursos. Les dijimos eso. ¿Sabéis qué ha pasado? Hace unos días ha muerto un senegalés sin papeles, en Baleares, con tuberculosis, cruel, xenófobo y peligroso para la salud pública. Ha muerto, ha muerto, compañeros y compañeras, ha muerto, no porque los médicos le dejaran sin atender, no, no, le atendían. ¿Sabéis cuándo le atendían? Le atendían cuando acababa la consulta, le hacían entrar a los hospitales por la puerta de atrás. Eso no es de recibo y yo le pido y aquí al Gobierno que rectifique esa ley que es injusta, que es intolerable, que un país como España, que es un país serio, cabal, no puede tolerar que haya alguien que pueda morir como este senegalés porque no le dan atención simplemente por el hecho de no tener papeles en España. Que rectifique. A eso nos referimos también cuando hablamos de pacto. A cambios en medidas que han tomado que son injustas. La igualdad, compañeros, en este caso la igualdad de las personas que sufren frente a la enfermedad. Y ahora van con la educación, también se ha dicho desde aquí. Y este es un tema muy de fondo, como el de la sanidad, como el de la reforma laboral. La educación es un tema que nos ha distinguido siempre, del que nos hemos tratado de separar de la derecha, que tiene un modelo educativo distinto. Pero veréis, os quiero decir dos cosas para el debate que viene. Dos. La primera. Es bastante fácil de entender lo que nos distingue a unos de otros. Bastante fácil. Veréis, la derecha tiene un sistema educativo en el cual cuando un niño tenga problemas se le excluya y punto. Es barato, es injusto y va contra la igualdad de oportunidades. ¿Sabéis por qué? Porque cuanto antes se le excluya más pesará el origen familiar. Y todo el mundo sabe que no son las mismas posibilidades educativas la de los niños que se educan en un hogar con cultura, con padres, con carrera universitaria, que la de aquellos que vienen de padres que no pudieron estudiar. Por tanto, ese es el modelo de la derecha y el nuestro es el contrario. Cuando hay problemas educativos lo que tratamos es de atender a los niños, de procurar que lleguen cuanto más lejos mejor. Nuestro modelo es muy sencillo, compañeros y compañeras, es muy sencillo. Hay igualdad de inteligencia, igualdad de posibilidades educativas. Ese es nuestro modelo. Eso es lo que nos distingue. Y por eso decimos que no a la ley BERT. Por eso. Por eso. Porque no tiene nada que ver con eso. Decimos que no a la ley BERT. Y os digo, cuando se segrega a edades tempranas a los alumnos, se está atacando la igualdad de oportunidades. Y os digo, cuando el sistema educativo se concibe como un sistema de vallas a saltar por los alumnos, olvidando que unos salen de un sitio distinto de otros, se está atacando la igualdad de oportunidades. Cuando se da privilegio a la escuela privada y en contra de la escuela pública, se está atacando la igualdad de oportunidades. Porque es la escuela pública la única escuela a la que pueden asistir muchos ciudadanos en este país. Cuando se cierran centros rurales, cuando se quitan profesores de apoyo, se está atacando a la igualdad de oportunidades. Por eso nos oponemos a la ley BERT porque es un ataque frontal a la igualdad de oportunidades que hemos conquistado, no los socialistas, el conjunto de los ciudadanos españoles. Nos oponemos a la ley BERT porque no queremos que en España vuelva a haber colegios para ricos y colegios para pobres. No lo queremos. Y os diré más, se habla mucho del consenso. Se habla mucho del consenso y es verdad que las leyes educativas deben tener consenso, faltaría más. Pero os quiero recordar una cosa, las leyes educativas españolas han tenido consenso. La LOXE, de la que tan mal habla la derecha, tuvo consenso. La votó todo el mundo menos el Partido Popular, que ni siquiera la votó en contra, se abstuvo. La ley, en vigor actualmente, la votaron todos los partidos políticos, los nacionalistas, Izquierda Unida, todos, salvo el Partido Popular. Por tanto, consenso sí ha habido. El único que no ha entrado en el consenso es el Partido Popular, que ahora nos quiere imponer una ley que es así, tiene un consenso. Todo el mundo está contra ella. Este es el verdadero debate. No vamos a aceptarlo. Vamos a estar con los padres, con los profesores, vamos a estar con los alumnos, vamos a estar con toda la comunidad educativa diciendo que no queremos una ley que nos vuelve a colocar la religión como materia obligatoria, porque al final, al final, estamos hablando una vez más de igualdad, ¿sabéis de quién? De igualdad entre los que eligen religión y los que no la eligen. Es un problema de igualdad. No se trata de privar a la gente de elegir religión en absoluto, se trata de no obligar a los otros a hacer una cosa porque unos decidan elegir. Es un problema de igualdad una vez más. Igualdad educativa, eso es lo que estamos defendiendo cuando nos oponemos a la ley BERT. Igualdad, tenemos un alto desempleo. El año pasado os dije aquí que la reforma laboral traería más desempleo, más desempleo y así ha sido, porque es verdad que cuando hay una crisis económica, si abaratas el despido, lo que sucede es que hay más despidos. Era evidente, ha pasado eso, pero ha pasado algo más, compañeros y compañeras, algo más grave, es que se han roto las reglas del juego, es que hoy ese entramado que existía entre empresarios y trabajadores para negociar, para dialogar, para pactar, se ha roto y se ha impuesto la voluntad de los empresarios y es verdad que están bajando los salarios, claro, están bajando los salarios por decisiones unilaterales de los empresarios que tiene una ley que lo permite. Ese es, ese es el verdadero sentido de la reforma laboral y queremos una vez más defender la igualdad. Sabéis, los socialistas nunca le hemos ocultado a los trabajadores que en época de crisis es bueno que haya moderación salarial, entre otras cosas para preservar el empleo, para repartir mejor el empleo, pero si los trabajadores hacen un esfuerzo que lo están haciendo tenemos que pedirle el mismo esfuerzo a los empresarios y al gobierno y por tanto tenemos que reclamar moderación salarial, claro, pero moderación de beneficios y moderación de precios en resumen igualdad compañeros y compañeras. Ese es nuestro modelo, eso es de lo que queremos hablar con el gobierno, de un modelo de salida de la crisis que trate a todo el mundo por igual o mejor, que le pida esfuerzos mayores a aquel que los puede hacer y esfuerzos menores a aquel que tiene menos posibilidades y que no deje a nadie atrás. De eso estamos también hablando, de la igualdad en el mundo laboral. Y suenan otra vez malos vientos y aquí y allá empieza a aparecer lo que llaman una segunda vuelta de tuerca en la reforma laboral, lo oís y hay quien propone quitar el salario mínimo en algunas profesiones y hay quien propone darle otra vuelta de tuerca una vez más al despido y hacerlo más barato y le tenemos que decir al gobierno como decía Pachi que tenemos propuestas sensatas porque sabéis el problema de nuestro mercado laboral no es cómo se despide la gente el problema es cómo se contrata la gente y los socialistas no queremos abaratar el despido sino abaratar la contratación justamente esa es nuestra propuesta que sea más barato contratar para que los empresarios se animen que tengan crédito las empresas para que los empresarios puedan contratar esa es nuestra propuesta preocuparse por el comienzo y no por el final como hace la derecha y ya os digo si caminan en la dirección de abaratar el despido nos volverán a encontrar rotundamente en contra a nosotros y a los sindicatos porque defendemos la igualdad y porque queremos que los trabajadores hagan un esfuerzo pero sobre todo que ganan un esfuerzo los empresarios en sus beneficios y los gobiernos controlando los precios ese es nuestro modelo de salida en resumen compañeros y compañeras estamos peor que hace un año y no lo digo con alegría estamos peor y teníamos razón cuando decíamos hace un año que habría más recesión más desempleo y sobre todo más desigualdad estamos peor y le decimos al gobierno que se ha equivocado pero sobre todo que se ha olvidado de la gente le decimos al gobierno que no tiene sensibilidad social que está golpeando a gente a la que no conoce a gente de la que no sabe nada a gente que no sabe cómo vive ese es el problema más grande que tiene nuestro gobierno un gobierno que se enfrenta a una crisis que ha dejado 6 millones de desempleados y lo que decía Pachi para Euskadi lo podemos decir para el conjunto de España como hay 6 millones de desempleados como las perspectivas del gobierno son dramáticas le hemos dicho al gobierno vamos a intentar llegar a un acuerdo vamos a sentarnos los partidos los sindicatos los empresarios vamos a sumar esfuerzos vamos a coger las mejores de nuestras ideas vamos a tratar de hacer un frente común una causa nacional contra el desempleo esa ha sido nuestra propuesta por las mismas razones que aquí en Euskadi habéis hecho una propuesta y en las mismas circunstancias veamos el conjunto de los problemas que tiene el país para diseñar una salida equilibrada como decía Pachi para decidir entre todos acelerar la salida y sobre todo para decidir entre todos qué país queremos que salga de la crisis cómo salimos de la crisis esa es nuestra voluntad y os diré oigo a muchos compañeros y no les falta razón decir eso de por qué hacemos esta oferta si nos trataron muy mal si nos dijeron a todos que no por qué ofrecemos un acuerdo a quien nos negó el acuerdo a quien sistemáticamente utilizó la crisis para intentar ganar a las elecciones y yo les respondo como ha hecho Pachi desde esta tribuna compañeros y compañeras ofrecemos un acuerdo porque en esto tampoco somos como ellos porque no lo somos y os diré no lo hemos sido nunca cuando hemos gobernado hemos buscado acuerdos aquí Pachi tú los tenías con sindicatos y con empresarios en Andalucía en Asturias hemos buscado siempre acuerdos para salir de la crisis lo hemos hecho también cuando estuvimos en la oposición o es que nos olvidamos de los acuerdos de la Moncloa en los que participó Felipe González y puso una buena parte de lo que había que poner para que salieran o es que no nos acordamos del pacto antiterrorista os acordáis lo propuso Zapatero algo tiene que ver con lo que hoy hemos recordado aquí porque es verdad ayer se disolvió gesto por la paz una organización a la que le debemos todos mucho entre otras cosas valores cívicos y molades que cuando salió gesto nadie se atrevía a defender porque la defensa de la libertad es ante todo un principio moral ayer se disolvieron el año pasado os dije la violencia ha sido de Euskadi para no volver y este año os lo repito se ha ido de Euskadi para no volver y tiene razón Pachi tiene razón se fue con un gobierno socialista allí y otro aquí o un gobierno socialista en Madrid y otro en Euskadi tiene razón pero sobre todo lo traigo a colación porque José Luis ofreció acuerdos cuando estábamos en la oposición en resumen compañeros y compañeras lo ha dicho Pachi para Euskadi y lo digo yo para España los socialistas nos preocupamos de España cuando estamos en el gobierno y cuando estamos en la oposición y en eso somos distintos también del Partido Popular y lo vamos a reivindicar y vamos a intentar comprometernos os digo también con toda franqueza que con la misma firmeza con la misma convicción que le decimos al gobierno pactemos las propuestas que vamos a llevar a la Unión Europea para que haya empleo juvenil para que haya crédito para empresas con esa misma convicción os digo señor Rajoy tiene usted que retirar la LOXE le vamos a decir que tiene usted que retirar la ley la ley la ley la ley tiene usted que retirar la ley la tiene usted que retirar porque afecta la igualdad de oportunidades con la misma convicción la misma que le pedimos y le ofrecemos un acuerdo para pelear juntos en Europa con la misma convicción le decimos retire usted una ley que lo que pretende es establecer un sistema educativo en España en el que como hace 30 años haya colegios para ricos y colegios para pobres retire usted esa ley con la misma convicción compañeros con la misma y termino ya termino ya como lo ha hecho José y como lo ha hecho Pachi os dije que este no es un día seguramente para celebrar muchas cosas juntos pero si es un día para poner juntos muchas cosas en común entre otros nuestros valores y nuestros principios hoy os digo o ahora al final os digo algo más es un día también para que defendamos muchas cosas juntos y sobre todo para que defendamos juntos a muchas gentes se ha dicho desde aquí a los nuestros sabéis porque son los nuestros los que están pasándolo mal la gente que no llega a fin de mes a la que me refería antes son los nuestros las familias que tienen a todos sus miembros en paro esos son los nuestros los mayores que se sienten desasistidos esos son los nuestros los jóvenes que no tienen empleo los que piensan que van a vivir peor que sus padres esos son los nuestros y otros otros parados que nos preocupan especialmente los que tienen más de 50 años aquellos que creen que ya no van a volver a trabajar nunca esos compañeros esos son los nuestros ellos son nosotros a ellos hay que defender con ellos hay que estar este también es el sentido de esta celebración que hoy hacemos aquí este y el orgullo hay que acercarse a esta gente con orgullo ahora veréis ahora hace hace furor entre mucha gente esa cosa de que el PP y el PSOE son lo mismo incluso se llega a publicar que tenemos el mismo esquema organizativo lo leemos que nos comportamos igual no voy a hacer una defensa aquí de cómo nos hemos organizado lo sabéis mejor que yo quién fue el primer partido que hizo primarias cómo votamos cómo hacemos nuestros comités no os voy a poner un ejemplo que seguramente os sonará es que imagináis a Joséán a Iñaki y a Charly reunidos una noche para decidir quién dirige el Partido Socialista de Euskadi como hecho el Partido Popular es que creéis que el caso Quiroga es posible de importar al Partido Socialista diríais que no habría una auténtica rebelión entre los socialistas vascos es que alguien puede imaginar que nos organizamos de forma semejante al Partido Popular yo os digo que no y fijaros no estoy tratando de decir que ellos tienen que organizarse como nosotros no no estoy tratando de defender nuestros esquemas organizativos estoy tratando de decirle a esos que dicen que el PP y el PSOE son iguales que se pongan las gafas de ver la realidad y que dejen de decir mentiras no somos iguales ni tan siquiera en cómo nos organizamos ni en cómo votamos ni en cómo nos controlamos y nosotros los socialistas tenemos que decir bien alto con orgullo compañeros que somos el partido más democrático de España es más que todos los cambios democráticos que ha habido en nuestros partidos han venido de la mano de los socialistas tenemos que decirlo con rotundidad como tenemos que decir a esos compañeros de nuestra izquierda que parece que ahora dicen que somos iguales que el PP cuando empiezan a defender nuestras políticas ¿os acordáis? aquellas que criticaban esos compañeros que dicen que somos iguales y están en la calle defendiendo la sanidad pública la educación pública que hicimos nosotros aquella que hicimos cuando ellos decían que era insuficiente ¿os acordáis? a esos que buscan identificarnos con el PP les tenemos que decir que no están diciendo la verdad les tenemos que decir a esos compañeros y compañeras que crean partidos políticos que en realidad son partidos antipolíticos y que les viene muy bien decir que el PP y el PSOE son lo mismo que no que no es verdad tenemos que decir con orgullo que no podemos ser iguales dos partidos cuando uno crea la educación la sanidad pública y gratuita y otro trata sistemáticamente de cargársela que cómo es posible que alguien defienda que somos iguales cuando el Partido Popular está tratando de socavar y de acabar con el estado del bienestar que los socialistas pusimos en España no compañeros no lo vamos a tolerar yo no lo voy a tolerar como secretario general del partido y os pido que vosotros no lo hagáis tampoco por eso tiene razón José Anipachi vayamos a buscar a la gente que nos necesita con orgullo con la cabeza muy alta con la cabeza muy alta que es la que hemos tenido aquí los compañeros que os hemos hablado y con orgullo y con la cabeza alta a decir que sí que somos socialistas que hemos hecho muchas cosas y lo que es más importante que vamos a hacer muchísimas más que vamos a volver a gobernar y vamos a volver a cambiar España como lo hemos hecho en nuestros 130 años de historia eso es lo que os quiero decir os quiero ver con la cabeza alta como estáis aquí hoy con la cabeza alta diciendo que sí que somos socialistas que no somos iguales que la derecha es más que hemos nacido para combatir a la derecha este es mi mensaje final que coincide con el de José y con el de Pachi y os diré no nos hemos hablado no nos hemos hablado antes sabéis por qué hemos dicho lo mismo porque pensamos lo mismo porque somos del mismo partido porque somos de vuestro partido porque somos socialistas vascos y españoles compañeros disfrutad y mañana a trabajar a trabajar y a trabajar gracias por escucharme gracias por venir gracias una vez más socialistas vascos gracias gracias gracias